Muy bien, comenzamos esta edición de Pampero TV y como cada semana vamos a estar en contacto telefónico con nuestra compañera Natalia Gattinoni, precisamente para conocer todos los datos de agrometeorología, de lo que ha venido sucediendo y también lo que va a pasar en los próximos días. Para eso ya la saludamos. Nati, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Sebas. Buenos días a toda la audiencia. Por aquí todo bien y un nuevo miércoles acá contándoles todo, como tal cual decías vos, toda la información meteorológica. Bueno, reencontrándonos y precisamente te consultamos en el inicio de esta nota, ¿cuál es el balance del tiempo en esta semana que pasó? Muy bien, veamos. Lo principal un poco, las lluvias, es que en realidad se dieron solo sobre el norte de nuestro territorio con acumulados entre 10 y 50 milímetros. En Cerro Azul, por ejemplo, se dio un máximo local. También tuvimos en Formosa 20 milímetros y lo que es Posadas, Oberá, 48. En el noroeste y en el sur de la región patagónica, los acumulados fueron de menor magnitud y, como te decía, al contrario, sobre el resto del territorio no se recibieron precipitaciones. De hecho, hay varias localidades y varios lugares, especialmente sobre el centro oeste, que ya llevan más de 15 o 20 días sin lluvias. Es un tramo largo sin precipitaciones y esto se va a traducir, entonces, en el agua útil disponible para los cultivos en los distintos suelos que muestra hacia el este del país valores que se estiman superiores al 60% de este contenido hídrico y, en cambio, se observa una disminución hacia el oeste, llegando al 30% en áreas de Córdoba, Santiago del Estero, centro oeste, justamente asociado a la falta de precipitaciones. Y, finalmente, las temperaturas, para destacar las temperaturas mínimas, que fueron más bajas sobre el centro norte de nuestro país en esta última semana y fueron más altas que los promedios históricos sobre Patagonia. Incluso se registraron temperaturas en superficie por debajo de los 3 grados y algunas heladas también en el área del sur de Cuyo y el sur de la región pampeana. Bien, bueno, ¿cómo se encuentran las labores de siembra de cultivos de invierno, Nati? Justamente las condiciones permitieron avanzar, por un lado, con la siembra de trigo en el noroeste de nuestro país, particularmente en Jujuy, los perfiles de los suelos han disminuido su humedad debido a la falta de precipitaciones también, según lo que se estiman. Tenemos algunas áreas igualmente, por ejemplo, en Buenos Aires, con condiciones de anegamientos, pero se estiman adecuadas para lo que es el este, como te comentaba anteriormente, en áreas del centro de Santa Fe, parte de Córdoba, también con condiciones adecuadas. Y en la zona núcleo, las reservas se observan en disminución para los cultivos. Y lo que respecta a los cultivos de verano, también las buenas condiciones permitieron el avance de las cosechas, prevaleciendo la soja sobre la cosecha de maíz. Y si bien las heladas generaron, o contribuyeron a acelerar justamente el secado de los granos, también afectaron los lotes de maíz tardío, de segunda en el oeste de Buenos Aires, sur de Santa Fe y La Pampa, donde interrumpieron justamente la etapa de llenado de granos. Y por otro lado, debido a las condiciones meteorológicas, también se avanzó de una forma más continua la cosecha de soja también.